Llegar arriba Alcanzar que te mire la gente Provocar el aplauso de todos Ser primero en las filas tal vez Cambiar al mundo Quizás con un nuevo mensaje Que transforme los corazones Ser el centro de toda atracción Tener todo en la vida Es parte del plan Ser amado y querido Respetado en verdad Todo es bueno En justa medida y razón Miremos atrás Donde todo empezó Lo que éramos antes Lo que somos hoy Porque insistir En quitarle la gloria al Señor De que te vale alcanzar lo que quieras Que te aplauda la gente Si detrás del telón Sigue sentado el vapor de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen de Dios Señor perdón Si el halago o cualquier comentario Me hayan movido A llevarme la gloria a mi Dios Te doy las gracias Por tu amor y tu misericordia Me desnudo de toda grandeza Mi corona la pongo a los pies De que te vale alcanzar lo que quieras Que te aplauda la gente Si detrás del telón Sigue sentado el vapor de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Si alguno te admira Que vean la imagen de Dios ¿De quién te vale la fama? ¿De quién te aplauda la gente? Pa' que dinero y fama Pa' que dinero y fama Si en tu corazón Dios no está presente ¿De quién te vale la fama? ¿De quién te aplauda la gente? Si Dios no está presente Si Dios no está presente Si Dios no está presente Dime quién Con los pies en la tierra Vivirás un mundo diferente Con sencillez, con humildad Y calidad para toda la gente Gracias papá Gracias papá